¡Vamos! 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 Dice que madre en Madrid, dice que madre en Madrid, cómo si en Madrid hubiera una vida y otro sol, y otro odio que le pusiera, y otro odio que le pusiera, patitas coloradas, piquito y nariz, piquito y nariz, patitas coloradas, piquito y nariz. ¡Vamos! 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 Compáñe Ana Traván La compañera, la compañera, la compañera Tu madre me llora y aquí contigo La vino chica, niña y aquí contigo Y a tu compañera, la compañera El cerebro hace bajo Con ese pico, niña y aquí contigo Que tienes en la señal Con ese pico, niña y aquí contigo De los dos pesas, de la caída Con ese pico, niña y aquí contigo Que tenga la cara blanca Soy calmeriño de Salamanca De Salamanca, niña, de Salamanca Como quieres que tenga la cara blanca Y por verte los lunares Yo más sobre la ventana Y por verte esos lunares Y vi que no eran pintados Y en acción naturales Que Dios te lo había dado La compañera, la compañera Eres una barca, la compañera Papel y lumbreíña, papel y lumbreíña Los cabreros me llaman el de la cumbre. Otro cabrón de alemía, hay la maná de perdida y la mía. Otro cabrón de alemía, que yo no voy a irrumpe el descanso. Otro cabrón de alemía, que yo no voy a irrumpe el descanso.